Ven Enseñar el tan hermoso Que sin amor Cada pedra Será una flor Cantaremos En todo el sol Y no Ya no hay cientas Que puedan volver Otras Otras La gloria Que hay un mundo mejor Vistra 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 Están riendo La mano Y seguir 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 Vistra 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 Amor y amor, amor. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos de la mano a ser. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Ven, aquel infierno se encienda con tu amor. Ven, levanta con su valor. En la tierra entera una primavera puede florecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. En la tierra entera una primavera puede florecer. En la tierra entera una primavera puede florecer. En la tierra entera una primavera puede florecer.